¡Hola hermosos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Estoy muy feliz de que nuevamente estén aquí conmigo. Yo soy Vale Quiroga y el día de hoy vamos a hacer un Dirt Yourself de cuadros decorativos para que puedas personalizar tu habitación. Toma nota en este momento de todos los materiales que ya empezamos. Para el primer cuadro necesitamos un marco, pegamento, flores artificiales y la silueta de tu inicial. Aquí tenemos un portarretrato como marco para poder colgarlo o dejarlo en una superficie plana. Primero pegamos la silueta en nuestro marco. En este caso yo puse un fondo de color blanco pero ustedes pueden poner el color que prefieran. Podemos utilizar silicona líquida, gotita o silicona caliente para pegar. Por practicidad yo decidí utilizar silicona líquida para pegar el papel y gotita para adherir las flores y adornos. No nos vamos a complicar mucho y vamos simplemente a pegar nuestra B tratando de que quede lo más centrada posible. Y vamos a sacar nuestras flores para de una vez ir pegando. No se preocupen si es que no queda todo muy lleno en la primera capa porque podemos seguir rellenando incluso encima de una flor. Aplica el pegamento en todas las bases, una a una y vamos pegando. No te preocupes. no te preocupes. Sí. ¡Suscríbete! Para el segundo cuadro necesitamos un marco, pegamento, flores artificiales y la silueta de un corazón o la figura que tú prefieras En este caso utilizaremos este marco, ustedes en su casita pueden reutilizar algún marco que tengan sin uso Pegaremos la figura que elegimos tratando de que quede muy bien centrada Yo elegí una figura de corazón A mí me encanta el color lila y más aún combinado de esta manera Pero ustedes pueden utilizar distintos tipos y colores de flores para los cuadritos que hagan en su casa Aquí les dejo más imágenes para que vean que esta idea puede aplicarse con un sinfín de materiales Como piedritas, rosas, conchitas de mar, entre otros Ustedes pueden utilizar los materiales que les sean más fáciles de conseguir y estoy segura que les quedará hermoso Para el tercer cuadro necesitamos distintos recortes de imágenes que te gusten Cinta aislante de varios colores, tijeras, lápiz o bolígrafo y una regla Estos cuadros son sencillos y de muy bajo costo como vieron en los materiales Solamente tenemos que cortar nuestras imágenes del tamaño que queremos que sea nuestro cuadro Aquí podemos ver varias imágenes combinadas con distintos colores de cinta aislante Una vez cortado solamente rodeamos toda la hoja con cinta Dejando un pequeño espacio para que se pegue en nuestra pared y listo Bueno hermosos, espero que les haya gustado mucho como quedaron los cuadros Y que ustedes también se animen a hacerlo Estoy segura de que les va a quedar todo muy bonito Paralelamente quiero comentarles que muchas personas me dijeron Vale, ¿de qué se va a tratar tu canal? ¿Qué temas vas a tocar? Y otras me sugirieron hacer las cosas en las que yo soy mejor Y poniéndome a pensar en eso yo realmente estoy segura de que yo puedo hacerlo todo Aunque suene rara, estoy segura de que puedo hacerlo todo Por eso en este canal vamos a tener tags, tutoriales, retos, blogs Absolutamente de todo lo que se me vaya ocurriendo para mantenernos muy activos Yo era una persona llena de miedos Que antes jamás me hubiera animado a hacer esto Pero ahora estoy segura de que puedo hacerlo todo Porque Dios nos ha dado un espíritu de valentía y no de cobardía Por eso es que estoy segura que tanto ustedes como yo Podemos hacerlo todo y cada vez mejor Así que una vez más los invito a que hagan clic en el botoncito de abajo Se suscriban, le den un hermoso like si es que les gustó todo lo que hicimos hoy Y puedan seguirme en mis redes sociales Tanto en Facebook, Instagram como Twitter Que se los voy a dejar en la cajita de descripción y al final de este video No se olviden que los quiero muchísimo Que Diosito los bendiga Y otra vez les mando ¡Muchos besos! ¡Muchos besos!